Pescadito Le cayó a un marinero que me dijo bajito cuánto te quiero Pescadito que vives en el mar por lo que te diré lo encontrarás Allí en sus ojos el fulgor de la tormenta El sol y el trigo se mezclaron en su piel Sus manos tienen la ternura de un poeta Y desde que se fue no sé vivir sin él Guarda en su boca el perfume de la albahaca Es su sonrisa como el alba al clarear Y hay en su pecho tantos sueños escondidos Que solo por su amor perdí mi corazón Y hay en su pecho tantos sueños escondidos Pescadito que vives en el mar Deja mi corazón no busques más Él lo trajo una tarde de lluvia y viento aquel marinero Cuando me dijo niña ya no te quiero Pescadito que vives en el mar Aquí mi corazón se morirá Allí en sus ojos el fulgor de la tormenta El sol y el trigo se mezclaron en su piel Sus manos tienen la ternura de un poeta Y desde que se fue no sé vivir sin él Guarda en su boca el perfume de la albahaca Es su sonrisa como el alma al clarear Y hay en su pecho tantos sueños escondidos Que solo por su amor perdí mi corazón Pescadito que vives en el mar Pescadito que vives en el mar Deja mi corazón no busques más ¡Gracias!